En Argentina, existen 17.000 emisoras de FM en el aire. Desde la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 26.522, solo se entregaron apenas 300 licencias. Proponemos adjudicación directa para todos los radiodifusores del país, que todos podamos cumplir con la ley, y el que no lo haga, que cese sus emisiones. Es un mensaje de Farbaba y Apar FM, radiodifusores de baja potencia de la República Argentina.